Se la pasan suponiendo, me apuntaron con el dedo Ni siquiera me han tratado, dicen que soy muy culero Puede ser que lo haya cedo, de seguro fue por perros El mundo está en cabeza, ya todo es un tiradero Hoy no, me mortifico y no hago caso de pendejo Piensan que por tirarme mi atención les presta Échenme tierra pa' que vean como florezco Mi puesto no les voy a dar y les apuestco Lo que quieran a que vamos para la cena Si piensan que los de Yatrán ni se imagina Me llevo todo pero les dejo profeno Aquí andamos al pasito, paso firme y segureto Llenamos el cochinito, poco a poco de apesito Sigan abriendo el hocico, mientras yo me hago más rico No ocupo que tiren rollo, eso no lo necesito Oh no, me mortifico y no hago caso de pendejos Piensan que por tirarme mi atención les presta Échenme tierra pa' que vean como florezco Mi puesto no les voy a dar y les apuesto Lo que quieran a que vamos para la cena Si piensan que los de Yatrán ni se imagina Me llevo todo pero les dejo profeno Para que no se vea ese viejano Ay, ya he hecho la pregunta mi compa Puro dos carnalos, dos por arriba, más ocho, siete Y no se arranque mi L12 Doctor Rionco, abuelo mi compa Puro dos carnalos, dos por arriba, más ocho, siete Vuelto dos carnalos, dos por arriba, más ocho, siete